Uhhhh, ay por favor tengo que salir Uhhh, muy bien, muy bien que pas- ¿Ah? Muy bien ¡Perf- Muy bien, como está, muy bien, muy bien ¿Eh? ¿Qué es eso? No, no, eso- ¿Qué es eso? ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no!